Bienvenidos a esta cobertura especial de la 61ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Estefanía Kelly y Giovanni Crawin, que le estaremos acompañándoles en este contenido. Agradecer la sintonía de los televidentes, radioscuchas e internautas que han seguido de cerca la transmisión de cada una de estas cápsulas que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Dirección de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Multimedios Vida, el canal católico La Voz de María y la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA. Bienvenidos. Monseñor Héctor Rodríguez, Obispo de la Diócesis de la Vega, es el nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y desde ya nos comparte sus primeras impresiones ante la nueva responsabilidad encomendada para el periodo 2023-2026. Escuchemos a Monseñor atentamente. Les hablo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de la Diócesis de la Vega, nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Quiero agradecer primeramente al Señor por haberme permitido servir de una manera especial a la Iglesia, un servicio que es ciertamente evangélico. El servicio evangélico implica servir con amor y servir gratuitamente de una manera desinteresada. Quiero agradecer a mis hermanos obispos por este voto de confianza que nos ha dado para presidir la conferencia en este momento. Quiero agradecer también, además del Señor, a cada uno de ustedes, sus felicitaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos han felicitado. Y también quiero pedirles que oren por nosotros, como dice nuestro querido Papa Francisco. Oren por cada uno de nosotros para que esta administración o esta coordinación sea con la fuerza del Espíritu Santo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, como nuevo vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano por un periodo de tres años, nos comenta sobre la nueva misión encomendada. Adelante, Monseñor. Soy Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos en un momento de gracia y de bendición. Siempre la presencia del Espíritu Santo en las reuniones a nivel de iglesia es fundamental. Es un momento muy especial donde algunos vamos a asumir nuevas responsabilidades. Por eso aquellos que hicieron su trabajo en la pesada gestión, que fue un trabajo organizado, estructurado, donde se mostró un gran liderazgo en nuestra iglesia. Y por eso nosotros le agradecemos a don Freddy Breton y a su equipo su gran trabajo. Ahora nosotros queremos echar hacia adelante esos frutos que ellos sembraron en un sentido a nivel colegial, a nivel de escucha, principalmente utilizando las palabras del Papa Francisco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo esencial para la Conferencia del Episcopado Dominicano y para la Iglesia Universal es el reino de Dios. Por eso, preparar a los fieles con un corazón palpitante para que vivan el reino de Dios y su justicia. Por eso, ¿qué podemos pedir de ustedes? Sencillamente, mucha oración, mucha súplica para echar hacia adelante esta grey, este pueblo de Dios que necesita tanto de nosotros. Por eso, le pido al pueblo que sigan orando por la iglesia. Hay cosas muy buenas y hay pequeñeces que no valen la pena ni discutirla. En la grandeza de Dios, en la grandeza de nuestra vida y nuestra entrega, ahí está el testimonio de vida. Muchas bendiciones que el Señor siga fortaleciendo a nuestra iglesia dominicana. Así concluye esta cuarta entrega de esta cobertura especial de la 61ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Le hemos acompañado Giovanni Crawinkel y Estefanía Kelly en esta entrega. Permanecemos unidos en oración para que los frutos de este encuentro fortalezcan nuestra iglesia peregrina en la República Dominicana. Gracias a cada uno de los medios que se han unido a esta cobertura. Bendiciones. Bendiciones.